Modesto Montoya Zabaleta Modesto Montoya Zabaleta, doctor en física nuclear, es uno de los principales promotores de las ciencias y tecnologías en el país. Hoy se dirige a los estudiantes, a quienes hace un llamado a participar en los censos nacionales en octubre. Estimados amigos, soy Modesto Montoya. Hoy día deseo comunicarles algo muy importante para todos nosotros, los peruanos. ¿De qué se trata? El gobierno, el Estado, quiere resolver la mayor cantidad de problemas que tenemos. La vivienda, el agua y una serie de otros servicios necesarios para una vida más o menos honorable. Para ello se requiere información, cómo es nuestra casa, cuánto ganamos, cuántos hijos, qué es lo que nos preocupa en estos tiempos de desastre, por ejemplo, que hemos sufrido. Con esta información, el gobierno tomará las medidas y otorgará los recursos para resolverlos. Y a ustedes jóvenes, necesitamos medio millón de censistas, estudiantes universitarios, quinto año de secundaria, para ir a casa por casa y solicitar a la población la información necesaria para que el Estado nos prepare un Perú mejor. Censos Nacionales 2017. Tú cuentas para el Perú.